Me mando a la cabeza, me mando a la cabeza Como miembro de la Policía Nacional adscrito a la Unidad de Investigación Criminal de la Sijín En este momento el motivo de nuestra presencia es porque en su contra hay una orden de captura Que es por el delito de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de carnaval violento agravado Me mando a la cabeza, me mando a la cabeza, me mando a la cabeza Me mando a la cabeza, me mando a la cabeza, me mando a la cabeza Me mando a la cabeza, me mando a la cabeza, me mando a la cabeza Me mando a la cabeza, me mando a la cabeza, me mando a la cabeza Me mando a la cabeza, me mando a la cabeza, me mando a la cabeza Me mando a la cabeza, me mando a la cabeza, me mando a la cabeza